Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video y bienvenidos por supuesto al canal. Mi nombre es Maite Rosgar para los que no me conocen y llegan nuevos por acá y los invito a que se queden hasta el final de este video porque hoy les voy a hablar de un tema súper, pero súper interesante. Hoy les voy a hablar del sistema sanitario en Austria, también les voy a hablar de los seguros médicos, de la atención médica, etc. Pienso que este es un tema súper interesante para muchos de ustedes, es un pilar en la convivencia y en la vida aquí en este país, por eso decidí traerles este tema en el día de hoy. Así que pónganse cómodos, busquen algo que tomar, acuéstense, siéntense, relájense, que esto enseguida comienza. ¡Suscríbete al canal! que hasta hace un tiempo atrás no tenía muy claro y es que el sistema sanitario austriaco es uno de los mejores del mundo no solamente de Europa, cabe destacar esto y es gracias a la extraordinaria atención médica que se ofrece acá en el país les digo también que el gobierno, el estado como tal ha hecho grandes inversiones en el campo de la investigación médica la infraestructura sanitaria está bien equiparada hay tecnología pues muy avanzada, tecnología de punta la infraestructura de hospitales, de todo en general hay muy buena accesibilidad de las personas que están enfermas a los servicios de salud o sea que el nivel del sistema de salud de Austria es bastante pero bastante alto pero ¿cómo es que se llega a este nivel como tal? porque ¿de dónde que sale el dinero para hacer este tipo de inversiones? para financiar ese sistema de sanidad del país? comienzo diciéndoles que hay que definir algo que es yo pienso que es muy importante que yo lo mencione y que lo diga acá antes de entrar en detalles existen dos tipos de sistema podríamos decirlo existe el de atención pública y existe el privado atención pública y atención privada pero en general los dos forman parte del sistema sanitario del país ¿ok? este se financia en su mayor parte les digo que tengo los datos aquí se financia en mayor parte mediante las aportaciones a la seguridad social y los impuestos también la aportación privada que viene siendo el coste de las recetas de retenciones de dietas en caso de hospitalización o contribuciones de seguro de enfermedad la atención pública como tal se cubre también mediante los seguros de enfermedad y de accidentes entre otras prestaciones se ofrece también atención ambulatoria de hospitalización, rehabilitación, medicamentos subsidios para terapias exámenes médicos o aportaciones semanales en caso de nacimientos algo muy importante cabe recalcar que toda persona que viva aquí en Austria que trabaje aquí en Austria está obligado a tener un seguro médico y si por ejemplo esa persona que trabaja tiene hijos tiene cónyuges tiene familiares que también viven en el país y no trabajan pues también puede añadirlo a su seguro médico para que estén ambos o los familiares estén también en ese seguro médico eso de incorporar a un hijo a un cónyuge y ese tipo de cosas eso es sin costo alguno también el que quiera puede contratar un seguro médico privado pero en este caso el país o no sé la empresa de seguros te da la oportunidad de que el que trabaja puede añadir otra persona a su seguro médico y esta persona por supuesto también puede acceder a los servicios de la atención pública en el país ahora para que más o menos logren entender cómo es que funciona este sistema se acuerdan que yo les expliqué en un video que aquí las personas que trabajan deben pagar un por ciento de impuestos de seguridad social de pensión de accidentes o sea te hacen un descuento de tu salario que tú no lo ves o sea lo ves en la nómina pero tú recibes el dinero ya descontado y de ese dinero también te restan de tu seguro médico en el caso de que tengas o que no estés asegurado de forma privada pues ellos te descuentan tu seguro médico ese dinero que tú pagas mensualmente es el que contribuye a que el sistema de salud pública funcione como tal por así decirlo se lo expliqué al inicio ahora las personas que están aseguradas más sus familiares pueden acceder de forma sencilla y rápida a la atención en el servicio de salud público ¿qué sucede? existen diferentes aquí se le dice crankenfesigerum existen diferentes seguro de enfermedad por así traducirlo que emiten una tarjeta por ejemplo por ejemplo en mi caso yo tengo mi tarjeta de seguro médico así como ustedes la ven aquí ahí esta tarjeta de seguro médico que se llama e-card con ella yo puedo acceder a todos los servicios públicos o sea ordinaciones o praxis o consultas de médicos que tengan convenio con mi aseguradora a ver si me entienden si esos médicos aquí se le dice casen ads a estos médicos que tienen convenio con estas aseguradoras es decir que usted trabaja recibe su dinero ya descontado pero tú tienes tu tarjeta como les enseñé con tu tarjeta en caso de que quieres acceder a una consulta tú vas a estos médicos que se dice casen ads lo busque en internet casen ads vas allí y la atención que recibe pues solamente tienes que dar tu tarjeta y eso lo paga tu seguro médico a ver si me entiendo pero ese no es la única forma o el único formato del sistema de salud o del servicio de atención médica como mismo existen el casen ads también existe otro que se llama val ads a lo mejor les pongo aquí abajo como se escribe para que lo tengan en cuenta el val ads es también el médico que puede que tenga un contrato también con tu aseguradora que posiblemente lo tenga pero en este caso tú tienes que pagar el servicio o sea tú das tu tarjeta de e-card tienes que pagar el precio que ellos tengan de consulta o de lo que tú vayas a hacer y entonces tú puedes con la cuenta que te da ese médico puedes escribirle a tu aseguradora y les manda las cuentas y ellos pues te devuelven una pequeña parte de lo que pagaste a ver si me hago entender el casen ads usted va con su tarjeta de e-card hace todo lo que tiene que hacer y no pagas extra tú vas con tu tarjeta nada más el val ads tú pagas el servicio que te den coges la cuenta vas a tu aseguradora y te dan una parte una pequeña parte de lo que pagaste y existe otra forma que es el private ads que como el nombre lo dice médico privado aquí usted no tiene que enseñar tarjeta donde hay que enseñar nada usted paga lo que valga el tratamiento la consulta o lo que usted vaya a hacer que sucede como piensan muchas personas que son la mayoría porque en este país es una pequeña parte que son ricos que son lo que tienen negocios y eso me imagino que esas personas van al servicio privado porque es más cómodo porque es más personalizado pero la gran mayoría que son trabajadores normales van al casen ads y es lo que yo he escuchado que han dicho muchas personas bueno si yo trabajo y yo pago el seguro médico porque me lo descuentan mensualmente porque yo no voy al médico que es casen ads si ya yo lo estoy pagando de que me están descontando el dinero bueno yo accedo a eso a esos médicos que tienen sus ordinaciones que tienen sus consultorios y se le dicen casen ads pero por ejemplo tú tienes un buen salario vamos a decir que tú ganes tres mil cuatro mil que aquí se considera un salario bueno por así decirlo y tú dices mira yo no puedo esperar tanto por un turno médico voy a ir a un ball arts que más o menos es más flexible consigues turno un poquito más rápido eso depende también entonces tú dices bueno yo pago y después me arreglo con mi aseguradora que me dé la parte de nuevo para atrás el pequeño por ciento y si más adelante tú ganas diez mil quince mil mensuales eres un hombre de negocios tienes dinero y no te interesa estar en ese sistema de la espera o simplemente no quieres ir a ese sistema tú quieres ir a un médico privado pues vas te atiendes y pagas normalmente para resumir esta parte de acá existen tres formas está el casen ads así se dice casen ads médico de la caja o médico sí de la caja está el ball arts vamos a decir médico que escojo médico escogido porque ball es escoger es seleccionar es votar algo así más o menos y la otra forma está el private arts que es médico privado ok un médico se gradúa monta su consultorio y dice bueno yo quiero hacer un contrato con las aseguradoras ese médico posiblemente va a ser un casen ads y va a atender pacientes de la población en general pacientes que van a venir con su ICAR y no van a pagar solamente van a ir con su ICAR si un médico egresa a la universidad y dice mira yo quiero ser ball arts bueno será ball arts y si va a ser privado pues será privado aquí hay una cosa y quiero dejarlo bien bien claro les voy a contar un poquito porque yo gracias a dios he tenido la oportunidad de por lo menos probar la parte de los casen ads y también los ball arts nunca he ido a un private ads así que no sé cómo sea la atención allí pero no hay mucha diferencia que digamos lo que sí hay una diferencia que es sumamente importante y es el tiempo que te dedican o sea el casen ads apenas tiene tiempo para hablar contigo relajado tiene una cola de pacientes afuera esperando por él tiene que cumplir cierta cantidad de pacientes para llegar al final de mes lo digo porque hubo un documental hace poco en la televisión de un médico que era casen ads y él decía que él no tenía tiempo para sentarse y conversar con el paciente y que el paciente le contara la historia completa eso era él se sentaba el paciente decía lo que tenía lo chequeaba le mandaba su medicina y era todo eso no llevaba ni siquiera cinco minutos y el médico como que decía que para llegar al final de mes y tener un salario de unos cuatro mil por ahí que no es mucho para ser un médico realmente porque aquí se puede ganar mucho más él decía de que no le funcionaba o sea siempre estaba corriendo tenía que cumplir una meta de por ejemplo 150 pacientes por día imagínense ustedes eso 150 pacientes por día para el final de mes que te llegue a cuatro mil tu salario una locura y eso sí yo lo he sentido no tiene mucho tiempo para hablar eso que entran dime lo que tienes te revisan te chequean te dan lo que es y te vas y ahí mismo entra el próximo paciente es un flujo constante uno entra el otro sale uno entra el otro sale y es como si fuera un maratón eso lo he vivido en el casen pero aún más a la hora de hacer un turno médico a la hora de sacar un turno no tienes turno para dos semanas para tres semanas los turnos ahora son de dos meses de un mes y medio de tres meses es de verdad súper complejo y es por lo que muchas personas a veces se quejan de que el casen a veces no da abasto a veces tienen poblaciones súper grandes y algo que está pasando últimamente que también lo veo lo escucho a cada rato y es que se quedan muchos contratos de aseguradoras sin médico me refiero la aseguradora tiene por ejemplo para dar un ejemplo hipotético para dar en grads 100 contratos con ellos o sea para darle a 100 médicos a 100 consultorios un contrato muchas veces se quedan por ejemplo 30 cajas vacías o sea que hay 20 capacidades que no se cubren y esos son 20 consultorios que faltan en la provincia a ver si me hago entender tú deberías o cada persona debería tener un médico de cabecera pues que le quede a por lo menos 2-3 kilómetros a la rotonda no sé si eso está escrito en algún lugar pero me lo explicó un médico cada persona debería tener un médico de cabecera que le quede a 2-3 kilómetros a la redonda si por ejemplo el médico que yo decidí porque me pasó a mí por experiencia propia tuve un médico que me sentí súper bien con él pero él se jubiló entonces su ordinación aquí se dice ordinación o praxis su ordinación en español creo que se dice consultorio su ordinación al jubilarse bueno él estuvo un tiempo que se jubiló y no tenía alguien que pues tomara su ordinación estuvo un tiempo vamos a decirlo así cerrado hasta que encontrar una persona que pudiera continuar en su ordinación ¿qué sucedió? él se fue en pensión encontró otro médico el médico vino pero no renovó el contrato con la aseguradora y al no renovar el contrato ¿qué significa? que ese médico o se va a convertir en un Val Arts o se va a convertir en un médico privado Private Arts al fin para no hacerle la historia tan larga yo de tener mi médico de cabecera que era un Cassen Arts el que le continuó en su misma ordinación se convirtió en un Val Arts imagínense ustedes cuántos pacientes se pierden en esa atención primaria porque no todos pueden acceder a este tipo de servicio que tú tienes que pagar y después te pones de acuerdo con tu aseguradora que te devuelve el dinero bueno tuve que buscar otro médico y encontré una doctora muy buenísima pero me quedaba un poquitico más lejos me quedaba como unos 4 kilómetros y es un Cassen Arts y hasta ahora estoy súper súper feliz de haberla encontrado y que nos haya aceptado porque déjenme decirles lo que me pasó me pasé casi 3 meses buscando un Cassen Arts a mi redonda alrededor de mi casa unos 3 kilómetros estaba buscando 3 meses me pasé que eso es no se lo deseo a nadie porque te enfermas si tienes que ir directo al hospital no puedes no te acepta nadie ¿qué sucede? yo tratando de hacer cita para registrarme en un consultorio y que ya yo me haga ya paciente de ese consultorio muchos consultorios o ordinaciones a los que llamé lo que me decían es no estamos aceptando pacientes nuevos y esto es algo que quiero recalcar aquí que creo que está siendo mella en el sistema primario de salud aquí en Austria es que al quedarse tantas plazas de tantos contratos vacíos o sea se van médicos en pensión en jubilación nadie continúa en esa ordinación como Cassen Arts no renuevan el contrato con la aseguradora ese médico que entra no hace contrato se convierte en un Val Arts se pierde la atención la accesibilidad de muchas pero muchas personas y es donde entra el desbordamiento de pacientes a las ordinaciones que continúan siendo Cassen Arts porque al cerrarse dos ordinaciones pues las que quedan tienen que asumir ese flujo de pacientes y es cuando llega al punto de que ya no pueden continuar aceptando pacientes y es lo que me pasó a mí mi médico se fue de jubilación se jubiló el médico que vino no renovó el contrato con la aseguradora pues se convirtió en un Val Arts y esa cantidad de pacientes que tenía ese médico pues tuvieron que buscar otros médicos y es cuando yo en mi búsqueda no encontré un médico que me aceptara porque todos estaban completamente llenos de pacientes y yo creo que esto es un punto un tanto incómodo y negativo de este sistema público de atención en Austria pero ahora les voy a hablar de algo que para muchas personas que vienen a vivir acá a Austria por primera vez va a ser un poco chocante y no van a entender y es que aún yendo a una ordenación pública vamos a decirlo así o que tenga contrato con tu aseguradora vamos a decir un Casen Arts aún yendo a un Casen Arts es muy probable y muy posible de que muchos servicios tengas que pagarlo aunque esa ordenación sea de un Casen Arts a ver si me explico esto se ve mucho por lo menos en los dentistas una doctora dentista que tenga su consultorio su ordenación tu aseguradora posiblemente solamente asuma el costo de la amalgama pero no asume el costo de la resina porque la resina es un material caro sumamente caro ellos no asumen ese costo eso significa que tú como paciente vas a ir al dentista a un Casen Arts o Casen Sun Arts y te va a poner una resina atrás y tienes que pagarla tú mismo la pagas y de eso no recibes nada o sea ese servicio es privado tienes que pagarlo pero si te pones amalgama eso lo paga tu aseguradora eso sucede mucho muchísimo más de lo que uno se puede imaginar las personas se equivocan o no saben o no sé qué sucede o tal vez antes era diferente y ahora ha cambiado no sé qué pasó ahí pero sí sé que muchas personas van a un Casen Arts y van a tomar un servicio y piensan que todo lo que le ofrece ese Casen Arts va a ser gratis o que la aseguradora va a asumir cuando tú por ejemplo presentas tu Icar y no es así muchos pero muchos servicios hay que pagarlo uno mismo eso no lo va a asumir la aseguradora el pago de las recetas tienes que asumirlo tú mismo algunos médicos y hospitales privados por ejemplo aquí en Gratz hay clínicas de Geburten clínica de parto o de nacimiento eso lo hay aquí privado es decir que desde que tú entras es pagando ahí no hay nada de que va a presentar tu tarjeta Icard nada de eso donde único se acepta eso en el hospital público en el hospital público tú vas a dar a luz presentas tu Icar y la aseguradora asume el costo de todo absolutamente de todo y ojo 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 con esto esto yo creo que es sumamente sumamente importante porque he escuchado muchas veces que las personas dicen no me voy a asegurar porque yo soy una persona saludable a mí no me va a pasar nada no me va a caer ninguna enfermedad todo está bien señores no se puede pensar así desde que uno decide vivir en este país tiene que pensar por ejemplo en el caso que trabajas ya de por sí ya vas a pagar tu seguro médico en el caso que seas estudiante existen diferentes tarifas para estudiante de una pequeña cuota que pagas mensualmente uno tiene que informarse muy bien en el caso de si eres un familiar hay que investigar muy bien pero por favor hay que estar asegurado en este país a veces pensamos que porque nosotros no vemos el costo de las cosas real por ejemplo que tú vas a hacerte una resonancia magnética un ejemplo al hospital y tú das tu e-card y tú no pagas nada a veces como que se pierde un poquito que el conocimiento o el valor de eso que te está haciendo eso que te está haciendo ese servicio tiene un costo y de hecho todos los hospitales y todas las ordinaciones tienen una lista de servicios y el precio si una persona va al hospital a atenderse y no está asegurada pues vas a pagar una cantidad espeluznante de dinero porque la cuenta te va a llegar sí o sí porque usted fue al hospital sin estar asegurado uno no puede confiar que porque no porque yo soy saludable a mí no me va a pasar nada no me voy a asegurar hay que estar asegurado aquí en este país no cometan ese error tenemos que acogernos a las reglas como son para no cometer error y no pasar sustos yo ahora les voy a contar mi experiencia que fue algo que viví y no fue hace mucho fue hace poco en el parto yo decidí dar a luz en un hospital público que a veces suena la palabra público un poco como que señores público y es la calidad máxima o sea yo no vi diferencia alguna fue como si tú estuviera así como le voy a decir en un hotel atención atención constante almuerzo comida desayuno todo todo absolutamente todo buen trato buena atención calidad ducha no sé si ustedes vieron el video que yo le subí del parto de cómo fue el parto y el nacimiento de mi hijo ahí yo cuento las condiciones en que estaba ese hospital que yo me quedé súper sorprendida yo sentí como que yo estaba en un hotel literal aquí en ese hospital público también se ofrecen servicios privados por ejemplo una persona que esté asegurada de forma privada puede ir también al hospital público que la atención o los servicios que le van a ofrecer son de acuerdo a lo que la persona paga por ejemplo yo fui al hospital público a mí me dieron un servicio estándar el que ellos están normalmente acostumbrados a dar pero yo tengo una amiga que ella está asegurada de forma privada ella tiene un seguro privado y ella fue al mismo hospital que yo y también fue al parto a dar a dar a luz y por su seguro privado tuvo por ejemplo una habitación sola tuvo por ejemplo horarios más extendidos de visita que el esposo fuera en vez de ir una hora como es normal que el esposo fuera el día entero o que el esposo se pudiera quedar la tarde entera o que también se pudiera quedar durmiendo ahí con ella o sea que tenías un poquitico más de facilidad porque estás asegurada de forma privada pero diferencias como tal entre el seguro normal el que de tu salario te descuentan el que pagas y estar asegurado privado no veo ninguna y yo me sentí súper bien allí de hecho yo no quería estar sola quería estar con muchas mujeres con muchas madres porque uno conversa uno comparte ideas y ese tipo de cosas pero hay personas que no quieren eso hay personas que quieren estar solas que no quieren hablar con nadie y pues tienen este tipo de seguro privado y lo utilizan de esa manera y yo pues al que Dios se lo dio San Pedro se lo vendí solamente les estoy contando cómo son tal vez las diferencias en lo que te ofrecen si estás asegurado privado de forma privada otra experiencia que me gustaría compartir con ustedes una vez pues tuve un como una manifestación en la piel no sabía qué era como que me ha dado algo de picazón y yo estaba pensando en ir al hospital atenderme con un dermatólogo que tiene que ver con esta rama y para mi sorpresa buscando en internet vi que hay médicos con especialidades que también tienen sus consultas o sus ordenaciones y yo encontré un médico aquí mismo en la ciudad de Gras dermatólogo que era Casen Arts el servicio la atención fue sumamente vaya extraordinaria y llamé por la mañana y me dieron el turno una hora después fue súper rápido una atención súper buena el medicamento que me mandó fue de excelencia y de verdad que fue lo mejor ¿qué sucede? que aquí en Austria es muy común que los médicos que son especialistas la gran mayoría no son Casen Arts es decir que son Oval Arts o Private Arts porque al ser una especialización pues tienes un servicio o una atención un poco diferenciada tal vez los turnos son más asequibles más rápido y ellos como que tienen otro tipo de valor al contrario si vas por ejemplo a una consulta de una especialidad en el hospital los turnos puede ser que te tardes hasta tres meses para tener un turno o para que para poder acceder a la consulta o sea que muchas veces es hasta mejor ir a un consultorio o a una ordenación de un médico especialista Cranking Arts o Val Arts que puedes esperar tres, cuatro meses por un turno en un hospital público para que te atienda un médico especialista entonces mi gente creo que abarqué bastante el tema que les quería tratar en el video de hoy siento como que quizás me hayan faltado algunas cositas si algunos de ustedes piensan que hay que agregar algo más a este tema por favor me lo dejan en los comentarios que lo voy a leer con gusto porque me interesa este tema porque es el ámbito en el que me desarrollo en este país me envuelvo y todo lo que sea que me haya faltado o que haya dicho mal me lo ponen ahí en los comentarios ahora una pregunta para ustedes en sus países cómo es el sistema sanitario cuéntenme hay sistema sanitario público hay privado si hay que pagar si es fácil obtener una atención o una consulta cuéntenmelo todo absolutamente todo en los comentarios que me voy a sentir pero súper emocionada en leer todo lo que ustedes me pongan ahí porque me parece algo interesante sería bastante interesante ver cómo es en México cómo es en España cómo es en Colombia cómo es el sistema sanitario si es de buena calidad si la infraestructura los hospitales están bien equipados todo eso me lo ponen en los comentarios y bueno estoy súper feliz de haberles traído este tema que me parece un tema muy poco hablado tuve buscando información no encontré casi ninguna la gran mayoría de las cosas que les conté hoy son basadas en experiencias mías personales y en reportajes que he visto en la televisión sobre este tipo de temas porque son temas candentes que se están viviendo actualmente ahora en Austria así que muchas gracias por acompañarme en este video les mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces en otra próxima aventura ah pero antes recuerda suscribirte porque la gran mayoría de ustedes ven mis videos pero no se han suscrito ¿qué esperan? suscríbanse ahí abajo denle like un comentario y ya saben los quiero mucho hasta la próxima y ya saben y ya saben Gracias por ver el video.